¡Uy! ¡Tú vayas! ¡Sí! ¡Vamos ya a caer donde tú! ¡Oye, Sumaru, ¿tú vayas a volar ahí, ó? ¡El alba! ¡El albeo! ¡Vaya a verlo que más el marido paró! ¡Ah! ¡Ha, desce ahí de jantar, ¿no? ¡Está bien! ¡Tú vayas! ¡Tú vayas a verlo! ¡Tú vayas! ¡Tú vayas! ¡Cuáles! ¡Tá aberto! ¡Nada! y 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 ¿Quién quiere 2X? Yo quiero. No, no, no. Yo tengo aquí. Ah, acabé de pegar un. Acabé de pegar un mano. ¿Alguien está buscando 762? I got supplies. Yo estoy buscando 556. Si alguien fue pegar esta caja, yo voy. ¿Puedo pegar? ¿Puedo ir de lado? ¿Puedo ir de lado? ¿Puedo ir de lado? Pô, mano, ia pegar alguém. Yo quiero un asunción conmigo. Yo también estoy atrás, ¿no? Estoy con 30, ¿no? ¿Para que estoy con 90? Estoy con 90. ¿Vale pegar un acá en 90? Voy. ¿Vale? 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 ¿Ahora? Está en miras 3, ¿sabando aquí? la mi 4 es igual es que estoy sin munición para ella ah yo troquei, si quieres pegar ella está aquí abajo no estoy no, estoy libre es que estoy sin munición para ella mi 4 está culpa, tengo mi 14 aquí no sé si la mima está notificando, ¿no es que llegó la notificación de la mima? llegó ah, achei que no está chagando, ¿qué? oh, Pum, hay una 6x aquí, ¿cê quer? no sé si ya tiene mira para sacar 90 yo quiero, hay una 2x aquí hola Diana, si, la correa no está buena, hay una 3x aquí sobra, ¿no es? yo voy a querer 3x, voy a estar en la mina cuando llegué a la caralla en la neticia ¿yo daría derni yo voy a proteger la muñeca, ¿no es? no, ¿no. no, ahí ya segurando que cassando de arriba ¿y aendo luz? oi, ah, mi 24', ¿no es? hay otra carnaviota aquí tengo suplices esta carnaviota tiró la droga de M24 o no? o no? la droga esta carnaviota y nos trae en ella la traga esta carnaviota y nos trae en ella la traga esta carnaviota la traga esta carnaviota la traga la traga y nos trae gracias, gracias por el otro lado gracias por el like, eh, Wilson vamos a querer pegar esta de aquí? que yo marqué señor es que me gusta el otro lado no yo no voy a sacar a mano voy a llevar la carnaviota, la entra en la G-M24 pade pegar, arruma que, vamos, a gosto de G-M24 pade pegar, a arma que, vamos a comprar G-M24 ¿No? Es un, estoy cagado y yo estoy diciendo que es un 34. ¡Dierto! 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 ¡Vamos a la SKS aquí! ¡Chau! ¡Nos quiero la SKS aquí no quería! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero no escocho yo creo que fueron en el drop tu acredita que se colocó en mi colete? cerraron mi colete mi colete no me colete drop ahí en frente yo creo que fueron en el drop no cuidado ahí voy a acostar aquí en esta sala estoy tratando de acostumar que este este es el caso mecánico, mas está difícil voy a trocar estos botones, voy a botar los botones coloridos para mí no apertar los botones errados yo creo que apete los botones errados hay un caro ahí caí un aquí marco el vehículo hay un silenciador de fusil si alguien quiera tengo suplices y ahí tío ojo ahí tío ojo hay un caro ahí voy a colocar a la y en esta sala tengo sorpresa es el que en mi no es? aquí está viendo aquí adiciona ahí, fmrgames 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 también hay atrás del carro, comprarlo caramos que hay un capa 2, nadie ha hecho un capa 2 aquí no nada es mirar o mío también no vi nada en casa rá rá ¿Qué? 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 ¿Cómo te gustó? Vení a ver si puedo colocar mi cuenta de otra gente de arcade de ahí que... Después vamos ver si nos conseguimos entrar en otra gente de arcade y también haciendo las y las, arrepentando. ¿Qué consenta que en este caso? ¿Cómo se posta en un sistema social? Acá en el caso de que un piloto está dando aquí, y da para hacer en un plataforma. ¡Suscríbete al canal! 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 ah está doendo ay para que no me vea no mentir tem cara ae, tem cara ae tem cara ae, tem cara ae tem cara ae, tem cara ae aqui ae, aqui ae aqui ae, ae, ae ae, ae ae to tomando do lado, do lado o 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 então jogando aí um modo ver aí o 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 Y y no no y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 hay algún layout que dice que tiene que matar a todas las personas para hacer tal cosa o juego sin tu nada se no puede una partida sin matar a nadie porque si pierde el punto y se tiene que ficar entre los 10 es eso 30 partidas entre los 10 solo es es no más que así se tiene que ir subiendo los puntos, ¿entendido? hay partidas que se mata 7 pero mismo así se pierde el punto depende depende de los caras que se mata también si se mata un conquistador se ganan unos 30 puntos en la partida pero lo que pasa es que hay que ir a jugar con la izquierda voy a pegar otro es ah, pero ya está jugando está haciendo alguna cosa hay un squad atrás también hay un squad atrás también no entendi, ¿qué te habló? ¿qué te habló? hay un squad atrás ahí hay un squad atrás ahí me necesito un arma me necesito me necesito te habló me necesito un poco ¿qué te habló? ¿qué te habló? oh, que mierda oh, que mierda yo creo que ese está tirando es abuso yo creo que ese está tirando es abuso ¿qué te habló? ¿qué te habló? o puede ser los caras tirando como si fosse como si fosse un punto también ¿qué te habló? ¿qué te habló? no me necesito un punto esas ¡Suscríbete al canal! estoy intentando achar la arma, hasta ahora estoy sin no era la pena que dejaron el cara vivo, es algún bull que está atirando pero no va a volver, 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 dice que cayó de vez ah, bueno que p***, yo solo creo que esta arma, esta arma aquí esta con el 16 llame está haciendo un 16 llame esta con el 16 llame es muy malo vamos a pegar para el lado de frente vamos a pegar ai estou levando viu ele? levei lá do 130 170, 130 agora ficou assim oh estou levando de onde? oh vei está dentro da casa vermelha você não quer voltar para casa? nós estamos ferrados vamos me curar aqui vir logo para cá Fabio só o casal vermelho mano tem duas aqui na frente mais para cá não está longe de ti ai não estou nada estou aqui estou perto ai estou perto da casa estou perto da casa eu sabia nossa eu não queria nem vir perdi ponta de grama você está em qual? você está tacouro? estou não estou no praia estou em diamante 5 ah não eu parei com essa porra eu cheguei em crack na partida na temporada passada agora eu não jogo mais para ficar chegando essa porra não no prédio tem gente que ir no prédio esta cheia de rata ai tem um prédio agora está bom que ela achou uma mira está com a mira 4x ai tem no ultimo prédio tem gente aqui olha ¿Qué es ese hombre? ¿Fue quién fue él? No entiendo porque el hombre llegó, me mató y no escutei nada. No escutei nada. Nada, nada de el hombre. Ah, este hombre está todo citado. Esta mierda aquí. Es que está sucediendo esto. Yo voy a reportar a él. No escutei nada, nada. No escutei nada. Nada de barulho. No escutei nada, nada de nada. Ah, vi allí. Oh, hay un hombre aquí con un mapa de localidad. No escutei nada. No escutei nada. Parece que esta es la bucha. Tira en aquel ali. Está tirando aquí. Este es la bucha. Tem un tratamiento. Tira en aquel. No escutei nada. No escutei nada. No escutei nada. Tira la bucha. Tira lo mía aislada. No escutei nada. ahora estoy de contra rosa esta porcaria de santo que vaca, que vaca, que vaca cuidado está encima aqui olha la, la janelaria del otro lado hay caros en otro prédio enambiente la ranada, ah no es un GET oh Chef era la granada es support ¡Pero que la otra! ¡Nosra! Si el de ahí tiene granada, ¡el matará a nosotros ahora! Espera ahí que yo voy a curar y voy a intentar te salvar ¡Venga, me arrasteijando! ¡Venga ahí, me arrasteijando! ¡Voy a dar para usted ahí! ¡Vá ahí, caras, chiquen, chiquen, chiquen! Está ahí en la paredes, ¿ví? Atiró de dentro de la paredes? ¡Ah! ¡Nem! Está cheio de hardware, está de grama. Só para jogar nisso, ¿no? Está demasiado. No da para jogar no emulador, yo voy a jogar solo en el celular ahora. Sonido de mierda aquí. No da, no da, te sinto que no hace nada que está de grama, ya está dando raiva. Gracias. Gracias, Sansos, por el tránsito ahí. Levantó uno. No. Sí. No. No. A vestuario persiión allí. Sí. ah 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 perdido 5 perdido 5 perdido 2 de nuevo cara citado é chitado em sério o cara está usando tanta rádio que você não escuta mais nem os passos do cara o cara chegando perto não porra está feio porra está feio os caras chegam e você não vê o passo do cara a nossa a jogação cadê o chão de mensagem a responder nada o ah no ver呀 está feio trem con la puxando a entrar más não y no hablo nada a o o renan está assistindo e o baiano está querendo equipa e foi a hora que dele está assim do renan e do júnior está assistindo e é essa todo mundo tá passando por esse negócio da internet nessa quarentena vou falar uma bosta E aí Nossa bem tá ruim demais para jogar o Renan está jogando aqui para mim tá parecendo tá assistindo esse é ele é o bug é deste jogo que ele está jogando é só tem nós o chão não respondeu nada nem o rexão não entrou ninguém para jogar com nós lá aqui não tá ficando ruim ou eles não estão jogando nem eles estão na partida aí tá o Alex o Renan e o Júnior aqui não tem mais ninguém para jogar né aqui não aqui não aqui não aqui não aqui não bora nós de novo né bora bora outro jeito o e o e e e o e e ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias todos! ¡Gracias todos bvd familia! itaísxs ok ven clothi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay uno ahí, y hay otro en la casa ahí, hermano. Enemios ahead! Mira, qué mentira, da desgrama. Buena. ¿Para que estaba hablando que alguien iba a buscar aquí? No, caí a gente ahí, mira. Descidió ahí, quiere decir. Hay uno del otro lado aquí, señor. Ven, ven aquí. ¡Ah, desgrama! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pegó, señor? Enemios ahead! Hay uno ahí, hay uno ahí, finaliza. Hay dos ahí. Hay dos ahí. Hay dos en las costas. Onde yo marquee, hay dos. El garaje me pegó sin gol. Yo estoy sin arma ninguna. Hay que верer. Onde hay que gente? Está aquí. ́ En las costas. Que hacer yo digo. Dio ant maximum. ¡Cor hubyo! Está vindo ahí. Está vindo ahí. Está vindo ahí. Pues en nuestras casas aquí, a nuestra frente aquí, a... ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no... Estaba aterriando sozinhos, gastando el enemigo de balas... ¡Van una escala allí! Ahora paro, ahora lo cobre aquí. ¡Van una escala aquí! ¡Van una escala allí! No quiere no quiere? ¡Gracias! 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 ¿Está ligado? ¡Gracias! Tinha uma cor para jogar, eu estava acostumado com a cor do teclado. Este aqui não tem cor vermelho, então é tudo preto. ¡Gracias! 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 un atavalo un atavalo un atavalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ah, o link dele a chegar lá! ¡Dos insetos! Eu não tenho como... ... no no el ya fue embora no reporte 2 la gana un vez es la matador achando a partir de un barra sabe reposo y ese mario pegamos 2 racos los 2 otra 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 en la hora y en condición para matar a los tres de la gente no y como es que el cara mató no caso no y 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 ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? ¡Los sudan! ¿Qué es lo que va a ver? ¿Qué es lo que va a ver? y 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 Es una marca distraer, que tiene que sentar atrás. ¡Suscríbete! 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 ¡Búch! 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 ¡Cada el mio! ¿Cada el mio? ¡Búch! ¡Búch! o o lo que la la y y y y y y y aquí Aquí pegué, casi pegué Pegué Me da esa K98 ahí, Dodi Vagabundo Este link ahí no tiene cara de boot, ¿no? No es boot, no es para él, está dentro de la casa de boot No, no hay nada, ¿no? No es por qué, hermano? Este cara era repleto, ¿no? Estou jogando demasiado, hermano Está igual o Renan Estou a correr, no. Estou a correr, no. Estou melhor que o Renan Estou sem leite nenhum Já estou de M4, vei K98 E o cara está bom, mano. O cara está bom O cara está bom A Radinha, vamos tirar a cabina, fruta Está bem A receita está falando live, vela Eu vou, eu vou nessa casa aqui Fica bravo com eles Acha que eles são a Hacker Tem carro aqui também Tem Marked Location Estou pegando só o lixo que K98 me deixou para trás Tem um cara aí Tem um cara aí que tem loot aí, ó Tem um cara aí, ó Na casa aí, ó Aqui tem mesmo Dentro aí, gente Dentro aí, gente Dentro aí, gente Aqui atrás Desce Vai lá para o 3 Vai lá para Jorbo Pô Ó Vamos marcar aqui Vamos marcar daquele jeito, ó I got supplies O 3 é Fagner Achei que o Simaru que era Achei que o 2 era Fagner O cara vai falar O cara vai falar bem assim O cara vai falar bem assim Esse cara é errado, viu O cara não tirou, não acertou uma bala em mim É Fagner, tem que Chegar mais dinheiro no meu cara Jogar bem, hein Tira depois eu te dou umas aulas, Fagner Olha o que ele está falando Fagner, melhor 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 Tá quieto, Fagner Aceito não, porque Mas não acerto não Não acertou o Renan O Renan ontem Salvei a equipe, não O Renan ontem estava igual nós O Renan ontem morreu E depois cadê o Renan? Não subiu Vamos jogar mais não Atiraram em mim aqui Não, foi um boot também O Renan ontem Eu já matei logo Olha esse player aí que eu matei O Hector Júnior Hector Júnior Hector Júnior Boot Júnior Matei o Marco Ué, as casas aqui estão loteadas, velho Claro, caiu o cara por aí também, né Mas foi bom ter vindo a achar a mira aqui, ó Foi bom Aqui, ó A partida que não tem hack, dá para o cara jogar, velho O cara morre também para os caras que jogam bom também, é normal A partida que não tem hack é bom nós jogarmos Mas quando tem lá desgrama Mas quando tem lá desgrama Eu não tenho o que fazer Só reforçar No lixo Tô com vocês ali pra achar uma 3x, velho Fora o resto Eu tenho uma 3x sobrando aqui, alguém quer? Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero O dois aí quer, se eu quiser passa pra ele aí Também tô com uma 3x sobrando aqui Ah, então eu quero Eu quero as duas Tá sobrado eu não quero as duas Eu só assim, se tá sobrando eu quero tudo que sobrar aí 3x, velho, meu Deus, não deu pelo menos uma 8, uma 6 pra não rachar não, não rachou uma 3x Ah, é 3x, né? Ah, é 3x, né? É 3x que colocado o Scarlett Scarlett pra mim só pra ser 3x 3x, 2x, acabou 3x, 2x, acabou É, 2x, mas 3x eu acho melhor Vou segurar a minha sensibilidade, tá muito alto A pintagem tá dando minha sensibilidade também E aí não tem nada não, nessa cara não tem Ah Deu uma travadinha aqui, hein, Paulo Eu não tô nem Vou dar um belito aqui, ó Tô esperto aí pra não ter cara Tá dando umas travada aqui Eu peguei um carro nesse lugar aqui não, gente, tá muito aberto aí Pega um carro aí Tô só correndo, dá todo mundo separado A passarinha tá até aberta, a passarinha tá... Tá travado, ó Ah, eu nem passei Pois é, eu tô dizendo, tá dando uma travada aí Aqui também, eu tô travando muito agora aqui Tô lá atrás de tudo agora aí, xa Tá em um espaço, de mim não Tô passando a frente, mano Tô passando a frente, mano Tô passando a frente, mano Isso é doido Tô passando a frente Já tô pela meu carro, hein, teto? Já tô pela Ai, então os quatro ali na casa dessa, rapaz, mano Cadê a 3x? Pega aqui Pega aqui ¡Oh! ¡Mira! 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 Sos de barcas, ya. Marked in location Watch out Watch out Watch out Marked in location Marked in location Push Tem gente Tem gente Adon 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 Ah, era o pro player esse daí Ha 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 Vamos matar a busca Não viu o nome do cara não, velho Tem outro, tem outro Outro a 3x Ah, por isso que tá travando, tá I got supplies I got supplies Aí ó, vou porque eu achei a mochila 3 ó Era um capa doido, era um moderno lá Era um capa doido, era um moderno Este jogo não tem outra, vou arravar lá, não sei mira 3 é não E esse jogo não tem outra Não tem outra Isgrava 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale a correr? ¿Está jugando ainda? No está chegando a esta pedra. Está con el mapa abierto. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¡Se han salvo en usando! no como no si se quiera a la de la goiaba se quiera recuperar los puntos que perdi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí. Voy a marcar para tu 1 aquí. Está trabado, está trabado, está trabado. Deve estar chegando el carro ahí. Vamos a ver el topo. Vamos a ver el topo. Matador de lucha. Estaba en estas casas. Estaban los botes. Estaban los botes. Estaban los botes. Estaban los botes. ¿Verdad? Estaban los botes. Si tuviera un spray, pintara aquella placita. Que tenía el M3. Pintara la placita. Pintara toda de placita. Unất botes. el video de mi voy a matar un pc hay no tengo un coleccion un coleccion un drop cae tengo aquí que voy a dejar guardado para poder montar para vender el video hay una placa de video la placa de captura hay un video esta por travo travo la florence viz se viz el travo viz ¡Adiós! ¡No se la todo, ¡no estoy en el auto! ¡Adiós! ¡Estamos en la calle! ¡Adiós! ¡Gosta! Carrega, caramba. Mano, ¿cadó el carro? ¿Estamos viendo? Sumió. ¿Vio? ¿Estás louco? ¿No se ve nadie? ¿Estamos dando la producción? ¿Cadó el fuego? Cuidado porque hay un carro ahí. El carro debe estar dando la vuelta para no morro ahí. ¿Cadó el lugar? Cuidado, se leiga. No voy a ir más de un minuto. No, no voy. ¿Dónde está el 6? 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 ¿Dónde está el 7? 贅mona el 6? Assim vio 시간 a partir, pensó que a gente era hacker. ¿Este o Xander Celebrate? ¿No se leía no liverloat是不是? ¿Qué no looser el 7? No, no vaya si no hígado. Díselo en el 5. si no hay nada que volar si ya hachei yo solo peguei a K98 y m y 556 ah solo pide la panela pide la panela pide la 5 y 5 6 no va de lute no va de lute no va de la roda rote el que tiene cara ahí no bato ah pero tiene un cara de carro el que ha hecho el que fue su rey no aquí el que va de la tiro mas el pegue al oito no se no mas de cara en esas casas al poder abrir una ps y grabar mi tela aquí que lajeita está la después y No, 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 no. No, 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 no ah tofan ah no que tem m4 aqui ó carro carro está travando ah no o carro aqui pô cuidado ainda a marcar e i i i ai e eita o 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